Música Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador, nuestro auxilio en la tribulación. Consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador, nuestro auxilio en la tribulación. Consolación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador, nuestro auxilio en la tribulación. Consolación, consolación en el dolor. Como el siervo clama por las aguas, mi alma anela Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti, Señor? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Buenas noches. Estoy bien contento de poder estar con ustedes. Agradeciendo al pastor Viloria, al pastor Jiménez, también al pastor López y a todos aquellos que han estado involucrados con este magno evento, el pastor del Pozo. Y también a nuestro hermano Joel, también Joel que está allá en Perú, también trabajando en diferentes áreas relacionadas a estos simposios que se han estado desarrollando. Realmente, el Señor nos ha dado la oportunidad de conectarnos, conectarnos a través de estos medios. Pude ver al pastor Zul, el presidente de nuestra unión allá en el centro de México, en México lindo y querido. Y también sé que tenemos personas conectadas desde diferentes partes del mundo. Así que para mí es bastante noche. Usualmente a esta hora ya estoy durmiendo. Los ancianitos como yo nos acostamos a dormir temprano. Pero nos llena de emoción poder presentar la palabra del Señor en esta noche con esta selecta audiencia. El libro Apocalipsis ha sido una bendición para inspirar esperanza sobre el tiempo del fin. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, cuando pensamos en algo apocalíptico, ¿qué nos llega a la mente? Bueno, escenas violentas y cataclismas. Toda clase de ideas descabelladas. En vez de nosotros pensar en ese Jesús que se presenta allí a Juan de una manera gloriosa, maravillosa, hermosa. Lo que hacemos es enfocarnos en asuntos que son a veces complicados. Recientemente, ustedes han visto tal vez los memes relacionados al COVID y al tomarse la temperatura. Que algunos utilizan la idea, el concepto, el símbolo del 666 de Apocalipsis. Lo usan para relacionarlo de manera descabellada con conspiraciones al tomarse la temperatura en las frentes. Si también pueden ver libros como el libro de Pat Robertson, que fue escrito hace muchos años atrás acerca del nuevo orden mundial. Ahora se están recocinando, recocinando, representando estas ideas del nuevo orden mundial. Nosotros podemos ver ahí en pantalla, ustedes pueden ver la carátula de ese libro de Pat Robertson, el cual siempre se ha caracterizado por tener ideas bastante controversiales, como se presenta también en otros momentos dados. Pero el patrón que hemos seguido es un patrón similar a los perros de Pablo. Los perros de Pablo, como ustedes pueden ver en la gráfica de los perros con los diferentes diferentes formas que se incentivaban a esos perritos. Esos se acondicionaban para salivar de acuerdo al estímulo que se les hacía. Ustedes pueden ver que las campanitas sonaban y ellos les recibían alimentos y esas campanitas hacían los los animaban para de alguna manera ellos prepararse para comer. De la misma manera nosotros tenemos personas que se han sugestionado y se han acostumbrado a ver titulares sensacionalistas y ustedes tal vez han escuchado acerca de varias predicciones que capitalizan sobre el pánico de las personas secretos. Sí, son secretos, pero hay un video en YouTube de hace tres años atrás y en Facebook lo han visto más de 10000 personas, pero un secreto. El autor de Juan, cuando habla acerca del Apocalipsis y vemos ese texto ahí de Apocalipsis 1.1, me pueden acompañar en sus Biblias o leerlo de la pantalla. Juan habla que es una revelación, la revelación de Jesucristo y así debería ser conceptualizado el libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo la pueden leer ahí que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y quería conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pero, pero qué lentes usamos para leer este libro tan significativo? Yo les quiero saber, dejar saber de entrada que yo no soy un erudito del Nuevo Testamento y mucho menos un teólogo sistemático para armar doctrinas o menos aún para aplicarlas. Pero, pero a pesar de eso, yo quisiera presentarles un método que podemos usar tercera dimensión de ese bueno, lentes 3D, 4D para ustedes leer Apocalipsis. Y tal vez aquellos que son más eruditos, puedes repasarlos. Yo sé que ustedes han tenido una selección tremenda. Yo soy el menor dentro de este grupo, pero voy a tratar de proporcionarles desde mi ángulo como arqueólogo, cómo podemos enriquecer nuestra lectura del libro de Apocalipsis. Y hermenéutica, como lo dice bien la palabra, hermenéutica se refiere a la forma en que interpretamos, comprendemos y explicamos el material bíblico. En el caso, estamos enfocando en este caso al material escatológico, el escatón, el escatón. Y cuando hablamos acerca del escatón, estamos hablando del tiempo del fin, la parucía, la llegada, el fin del tiempo. Y yo quisiera saber qué lentes están usando ustedes. O sea, la pregunta, ¿qué lentes estamos utilizando nosotros? Mientras nosotros comparamos ahí en esas diferentes definiciones que pueden mirar ahora mismo, van a ver que se presenta el preterismo, el futurismo y el idealismo. Preterismo, futurismo e idealismo. Y el preterista son interpretaciones que presentan todo en el pasado. Ustedes ven a un Daniel solamente aplicándose a los macabeos y ya eso lo vimos en el primer siglo. Y, por supuesto, reconocemos al jesuita Luis Alcázar, quien populariza los movimientos de contrarreforma para la Apocalipsis. Y todo se cumplió en el año 70. No crean que eso se acabó ahí. Nosotros hemos tenido eso aún en nuestro seno, Ford, utilizando mucho del preterismo. Y algunas imitaciones, pobres imitaciones que hemos visto en estos días, tratando de usar el preterismo para Antioquia Epifanes en Daniel y cualquier otra forma de reinventar lo que ya se ha dicho de manera equivocada durante las pasadas décadas. Es notable que en los últimos días hemos visto el preterismo unido con el idealismo, que vamos a ver ahí también en la pantalla. Pero antes de eso, para contrastar el futurismo, es el que lo mira hacia el futuro, el que aplica los textos, los textos escatológicos hacia el futuro. Y yo sé que muchos adventistas reconocen las contribuciones de Miguel Lacunza, el héroe para muchos, pero este sacerdote jesuita, al igual que Francisco Rivera, popularizaron el futurismo. Que es la base, nótenlo bien, cuando se traduce el libro en inglés, sus libros, sus materiales en inglés, es la base del dispensacionalismo. Y el método apostelmático, que es más de una aplicación, que a veces lo usamos, ese tipo de lenguaje de manera muy poco estudiada. En la lección de Escuela Sabática, de nuestro pastor Finley, utilizaba el tema de la doble aplicación. Y sí, se usó durante el siglo XIX, algunos de nuestros pioneros y demás, pero no es el lenguaje correcto. Deberíamos hablar más de tipología, que veremos más adelante. Eso es lo que inspira, ustedes han tal vez escuchado de las 60 semanas, volviéndose a repetir el 2027 y otras ideas, conspiraciones descabelladas. El idealista, el tercero que está ahí. El idealista ya se usaba algo de eso en el Renacimiento, pero uno de sus exponentes mayores fue Karl Barth, quien usaba el existencialismo para interpretar la escritura. Por cierto, él es un arquitecto para lo que conocemos como el Evangelio Social. Y ese era el problema de imponer unos lentes, estamos usando la metáfora de los lentes, unos lentes, categorías modernas al texto. Entonces, la Gran Babilonia se trata de, ¿de quién? De tu jefe opresor. Se trata de tu suegra, en el caso que tú tengas problemas, porque la mía es excelente. Se trata del hombre blanco, del gobierno, cualquier cosa, de esa es la forma idealista que se aplica en la actualidad. Y choca, choca con el concepto de la gran controversia versus la lucha de clases que vemos en ese énfasis antropocéntrico. Y, por supuesto, el próximo es el historicista. Este cuarto concepto, este cuarto tipo de lente que utilizamos es el que usó Daniel cuando vio los diferentes imperios. Es el que usaron la mayoría de los reformadores, casi en su totalidad los reformadores, y la iglesia adventista ha estado utilizando el método historicista, viéndolo a través de las edades. Yo les quiero proponer unos lentes, pero unos lentes que no es un método ecléctico, por cierto. No es que vamos a agarrar de todos. Nosotros estamos sólidamente en el método historicista, pero hacemos diferencia entre la profecía apocalíptica y la clásica, y lo que es la alegoría y la tipología. En el método, en estos lentes que estoy proponiendo, usted reconoce el rol tipológico que vamos a ver en algunas de las figuras de la literatura apocalíptica. Y le propongo, dentro de estos lentes de cuatro dimensiones, analizar la evidencia, los círculos de la evidencia. En esa parte del campo de visión lejano, pueden ver, vean la ilustración, una ilustración ahí que preparé sacando algo de unos lentes ahí del internet y yo aplicándole un par de nombrecitos. Si lo miran en la gráfica, pueden ver que esos cuatro lentes que estoy proponiendo, ese lente que estoy proponiendo, mira estas cuatro dimensiones. Mira el campo lejano, si pueden ver ahí en la esquinita del lente, ahí en la ilustración, ustedes ven el campo lejano, donde está el texto bíblico, las inscripciones, geografía, ven el canal de progresión, esa es la forma historicista, ese es el método. El método es el método historicista. Lo único que con el campo lejano vamos a ver qué sucedió allá con la arqueología. Pero yo no lo voy a dejar ahí, sino yo entiendo que ese pasaje también me tiene algo que decir a mí, me habla a mí, no estoy siendo idealista, pero sí yo debo reconocer que se aplica a mi vida. Es notable que la señora White utilizó el mensaje de Éfeso y varios de los mensajes de las siete iglesias a diferentes experiencias con la iglesia de Battle Creek y otras personas a quienes ella escribió. Así que yo estoy bien acompañado con ella, con el hecho de ver el campo. Y también yo debo sacar lecciones que me van a preparar y ayudar para el campo futuro. Y eso es lo que presenta ahí esa ilustración de los lentes. Y cuando hablamos acerca de los círculos de evidencia, en esa próxima ilustración, ustedes pueden ver lo que hizo Yamauchi. El doctor Edwin Yamauchi, a quien habló bastante en el tema de Persia. Él fue para mí un gran mentor en el tema de Persia, al escribir acerca de ese tema. Y Yamauchi, él presenta en esos círculos de evidencia. Más adelante van a ver los tres círculos en el próximo slide. Van a ver el círculo de la tradición con el texto bíblico. Van a ver el otro círculo que son las inscripciones. Van a ver el otro círculo que es el material, la cultura material o los artefactos. Ahí lo están viendo. Pueden ver ahí los círculos de evidencia. Y yo estoy proponiendo, desde el año pasado, cuatro círculos de evidencia, en el cual veo el texto bíblico. Yo también reconozco las inscripciones. Estoy añadiendo la geografía, la geografía. Y también podemos notar los materiales, la cultura material, ya sea armas, joyas, arquitectura, lo que fuera, pero es cultura material. Y de esa manera podemos entender, enriquecer nuestros lentes. Bueno, pónganse en el cinturón, que nos vamos a ir para Éfeso. Vamos a viajar, vamos a despegar desde aquí y vamos a ir hacia la isla de Parmos. Miren esa isla de Parmos, la isla de Parmos que queda. Yo sé que la doctora Colón está conectada con nosotros y ella tuvo la oportunidad de estar conmigo, con un grupo de estudiantes que estuvimos el año pasado allá. Y Parmos es una isla en el mar Egeo, en las costas de lo que es hoy conocido como Turquía, aunque pertenece a Grecia. Y allí en Parmos es donde Pablo, donde Juan es exiliado. Es exiliado en el tiempo de Domiciano, un momento muy difícil. Y lo primero que vamos a hacer es ponernos los lentes y mirar las ruinas. Vemos que hay inscripciones, hay anales antiguos, hay variedad de textos en el lugar. Ahí está la isla de Parmos, una isla bastante pequeñita, en millas son unas 35 millas aproximadamente, una isla bastante pequeña, a la frontecosta ahí de Turquía, como pueden ver en el mapa. Y ahora vean, vean los diferentes, las diferentes ruinas. Como no tenemos tanto tiempo, yo solamente me dedico una hora a cada una de estas iglesias. Y estoy apretando. Solamente le voy a mostrar ahí algunas de las fotos de algunas de las ruinas del lugar. pero tenemos una de las preservados, templos, villas, ruinas impresionantes, calles, mármol, el prostíbulo está allí también, las letrinas, todo eso es parte. Pueden ver, en el caso de las letrinas, solamente orificios, y se estaban sentando uno al lado del otro. Ahí estaban las siete iglesias, pero ahí están las calles. Esa es la calle Arcadia. En la próxima tenemos una figura o la foto de la otra calle que llega hasta el puerto. Es notable en la geografía que debido a la sedimentación, ahora está a seis kilómetros de la costa, la ciudad original. Ahí están las letrinas, donde Pablo tal vez predicó y tenía una audiencia cautiva. Ahí tenemos la biblioteca Excelso, que es construida posteriormente, pero nos da una mirada del esplendor. Ahí es donde estaba ese teatro impresionante, el teatro donde gritaban ¡Viva Diana de los Especios! ¡Viva Diana de los Especios! Y tenemos algunos visuales de cómo se veía la antigüedad de una ciudad. En la tercera ciudad más importante del mundo, Roma, Alejandría y Éfeso. En ese momento dado, ya era capital, capital de la provincia de Asia. Y nosotros vemos, si usamos los lentes, vamos a ir a los próximos, a la próxima parte de los lentes acá. Vamos a ver el canal de progresión. Y la iglesia primitiva, ese es el teatro, el teatro, la iglesia primitiva que vivió entre el año 34 y el año 100. Esas son las diferentes construcciones que pueden ver. La iglesia primitiva del año 34 al año 100. Y en el campo actual, nosotros podemos ver que cristianos que están correctos doctrinalmente, podrán estar correctos doctrinalmente, pero estos cristianos tienen una actitud equivocada. Podrán detectar estas personas que están haciéndolo mal, están trayendo algún tipo de doctrina equivocada, pero han perdido el primer amor. Lo hacen de manera ruda. Sí, yo creo en la segunda medida de Cristo. Y son tremendas mentes. Pero cuando abren la boca, lo que salen son sapos y culebras. Y yo digo, miren, yo le oro al Señor. ¿Cómo es que esta persona es una persona tan capacitada, tiene tanto que dar, y tiene una actitud tan y tan bilial, tan abrasiva? Y me duele. Realmente yo lloro por personas que yo aprecio, admiro, saben mucho, pero son cuchillos los que salen de la boca. Y hieren, lastiman, y creen que están haciéndolo bien. Bueno, orando por ellos, porque en la iglesia de Efeso han perdido el primer amor. Esa es la experiencia actual. ¿Y qué acerca el campo futuro? Cuando usamos estos lentes y vemos ahí para el campo futuro, son aquellos que están perdiendo el enfoque. Están perdiendo el enfoque y vemos algunos, ahí tengo la foto de alguien que aprecio muchísimo, ha perdido el enfoque porque se han enfocado en asuntos conspiratorios. Lo que hemos visto, hemos escuchado acerca del año 2027 por el hermano Gates y el hermano Byte que desgraciadamente se han desenfocado, se han desenfocado. Vamos a la próxima iglesia. Vamos a la iglesia de Esmirna y vamos a Esmirna y vamos a ver el texto bíblico en Esmirna y el texto cómo la iglesia. Dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré, bueno, a la próxima iglesia, el primero y el último, el que estuve muerto y tiene vida. Y dice el versículo 9, Apocalipsis 2 9, dice, yo conozco tu tribulación y tu prensa, pero tú eres rico y tu blasfemia y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son de la sinagoga de Satanás. Miren, si ustedes se imaginan a ese jovencito que salió de Patmos y que lleva ese email, lleva ese rollo, cuando llega aquí a Esmirna, él se está preocupando, él se está preocupando porque él está entrando a un lugar peligroso, un lugar donde su vida corre peligro, es un lugar donde puede costarle que lo lleven a la hoguera. Bueno, Esmirna es una ciudad impresionante. En la actualidad, nosotros no le hacemos justicia a la ciudad de la antigüedad. Se han encontrado inscripciones, se han descubierto, incluso la pasada primavera cuando yo estuve acá, tengo un amigo que es turco y él me esperó en la ciudad, en las ruinas y me permitió pasar en un área privada, un área recientemente excavada, donde se encontró el ictus, el símbolo del cristianismo. Él me pidió, le pude sacar fotos, me dijo, Efraín, no las publiques porque esto todavía no se ha publicado en las revistas académicas, pero emocionado, emocionado por la forma en que todavía se ha preservado la imagen del cristianismo allí. En los materiales queda muy poco, el agora apenas queda y yo quiero que usted, hermano, cuando usted lea el libro de Apocalipsis, vaya a estudiar cómo fue el Apocalipsis o en las iglesias, que no era una estructura como una iglesia como estamos acostumbrados ahora. Algunos de los estudiantes que he llevado allá me preguntan ¿dónde está la iglesia? Pero no es una iglesia como una estructura, una basílica o algo por el estilo. No sabemos dónde estaban estas iglesias. La de Smirna menos era una casa, quién sabe, escondido, debajo de algún lugar, quizás al lado de un río, en un bosque. No sabemos el nombre iglesia no lo asocian con un edificio, mis hermanos. En arqueología ustedes tienen que notar que en el primer siglo, especialmente durante las primeras décadas, no tenemos arquitectura sagrada, sino que ellos estaban utilizando lo que ellos, el oikos, la casa iglesia. Y es maravilloso poder reconstruir lo que estaban ellos experimentando durante ese tiempo. Si nosotros utilizamos ahora en la parte del lente el canal de progresión, vamos a ver el cristianismo primitivo desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. El año 100 al 313 después de Cristo. Y es el momento donde ocurrieron las peores persecuciones, las 10 peores persecuciones que sufrieron los cristianos fueron durante ese periodo, hasta que Constantino dejó de perseguir a los cristianos si ustedes ya conocen la historia en detalle. ¿Qué podemos decir del campo actual? Miren, hoy, hoy nosotros estamos reconociendo, estamos viendo persecuciones en todo el mundo, en todo el mundo. El campo actual nos hace ver que en China lo vamos a ver en diferentes partes de los países del cercano oriente donde hay persecución activa y horrible. Las estadísticas son tristes, trágicas, dramáticas. ¿Y qué nos habla acerca del futuro? Bueno, cuando hablamos acerca de esta iglesia usando nuestros lentes, yo les presento ahí acerca del futuro, les presento la foto del pastor Khalil Harar. El pastor, mi amigo Khalil Harar, es un pastor en Jordania quien durante la guerra del Golfo Pérsico su carro le plantaron una bomba y él sobrevivió. Su hija fue herida, pero esta es la realidad en la cual el futuro nos puede acontecer y nos va a acontecer porque el fuego de la hoguera se va a volver. Y cuando hablamos acerca de esta odisea, nos preguntamos ¿por qué? Esta noche, esta noche antes de yo estar con ustedes, oraba con uno de mis estudiantes que ya se graduó, es un pastor y Edgar mañana sale a Memphis para llevar a su hijo a un tratamiento oncológico en St. Jude's Hospital. Y cuando tu hijo se enferma, ahí se acaba la teoría. Ahí es donde realmente nosotros sabemos lo que es orar. Pero a esta iglesia no se le promete que las cosas van a mejorar. Se le dice que de mal en peor. Es una experiencia como la de Habacuc. Aunque el higuera no florezca, aunque no haya ovejas en la majada con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese es el mensaje para ti que estás en Esmirna. Pero vamos a la próxima mis amados. La próxima es Pérgamo. Ya que es diferente. En Esmirna todos eran fieles, no hay regalos, a pesar de que tiene miedo que lo vayan a agarrar, pero por lo menos entre los hermanos está seguro. En Pérgamo no. En Pérgamo el joven que va llevando el correo en la mano tiene que tener cuidado porque lo pueden traicionar. Vemos que Pérgamo es famosísima. Si ustedes pueden ver los visuales ahí, tengo unos visuales impresionantes de Pérgamo. Pérgamo era la capital del reino pergaminense. Era un reino antes de Efe eso ser la capital. Era Pérgamo y es conocida por la biblioteca. Si hablamos de inscripciones, la biblioteca de Pérgamo era rival de Alejandría y por eso conocemos el material del pergamino. Y la geografía es única. Ustedes pueden ver ahí en la montaña, ustedes pueden ver ese teatro inclinado en la montaña y pueden notar que es una ciudad que aún en la actualidad nos deja, nos quita el aliento cuando la podemos ver. Esa es parte de usar estos círculos de evidencia con nuestros lentes mirando hacia ese canal de atrás cuando nos miramos hacia el campo de visión lejano. Pero ¿qué acerca del canal de progresión? Vamos a los lentes otra vez y la ilustración del canal de progresión vemos el cristianismo cognitivo desde el año 100 hasta el año 313 y ahí les presento fotos de ahí está Pérgamo. Si ustedes ven a Pérgamo pueden ver una recreación de cómo se veía en la antigüedad y cómo se ve en la actualidad en la Ciudad Baja teníamos el el santuario de Esculapio bueno yo me encantaría poder seguir hablando acerca de la arqueología de Pérgamo muy 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 interesante la arqueología de Pérgamo pero moviéndonos a las catacumbas ahí fue donde se escondieron miles de cristianos y el cristianismo primitivo entre el año 100 al año 313 perdón el año 313 al año 538 y vemos esta progresión en el canal de progresión vamos a ver que esos cristianos tuvieron que esconderse algunos aun cuando había paz aun cuando se había declarado la paz pero todavía los que eran considerados como herejes como eran los nestorianos y muchos grupos guardadores del sábado estaban siendo perseguidos todavía que no habían aceptado la religión oficial el que se uniera el mitraísmo con la adoración de la madre al niño la el concepto del día del sol the sunday y demás y que podemos hablar de la actualidad en la actualidad vemos también el paganismo romano en boga y quisiera que vieran una cita una cita interesante cuando hablamos acerca del paganismo actual esta cita que se encuentra en el deseado todas las gentes quiero que que la puedan leer en el visual para ver acerca del paganismo y ahí en esa cita yo voy a usar aquí mis lentes para poder verla bien la voy a leer la voy a leer está en dos partes está en dos slides ahí cuando hablamos acerca de de lo que es el paganismo yo le llamo el paganismo vegetal el que estamos utilizando en la actualidad si podemos criticar mucho a lo que sucedía en la en el pasado pero no nos damos cuenta de este paganismo vegetal que nosotros estamos también presentando y bien la cita ahí del deseado toda la gente cuando nos describe lo que es el paganismo voy a comenzar a leer mediante el paganismo Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos pero al pervertir la fe de Israel había obtenido su mayor triunfo al contemplar y adorar a sus propias concepciones los paganos habían perdido el conocimiento de Dios voy a brincar a la próxima así había sucedido también con Israel el principio y lean aquí el principio de que el hombre puede salvarse por sus obras es el fundamento de toda religión pagana y era ya el principio de la religión judaica con eso les quiero decir que al igual que Pérgamo hay muchos que están viviendo una vida doble están trayendo paganos a la iglesia cuando están haciendo ese énfasis en la dieta en el vestido en la música en lo que haces en lo que dejas de hacer eso es paganismo es religión por obras es igual a lo que se estuvo haciendo en Pérgamo no se crean mejores porque ustedes no están reuniéndose en domingo y están echándose una galletita redonda en la boca están iguales es el mismo paganismo pero versión vegetal y que hablamos acerca del futuro bueno en cuanto al futuro nosotros podemos ver ya tengo un par de visuales en cuanto al campo futuro vemos que algunos tienen dos extremos aquellos que no creen que la obediencia sea posible aquellos que simplemente arrastran bueno así soy yo así me tienen que aceptar yo tengo defectos y viven una vida doble pero horrible si alguno se cree que el mensaje de la vida doble es el de la odisea se equivocó la odisea es otro mensaje ya mismo llegamos allá bueno vamos a ver si llegamos el mensaje de Pérgamo es esa vida doble y tenemos el problema de los extremistas que viven esa vida licenciosa con pecados ocultos y aquellos que enfatizan esa última generación que ellos van a ser impecables y que ellos van a ser perfectos y que nadie como ellos cuidado cuidado ambos ambos están en serios problemas pero se me ha escapado el tiempo y tengo que avanzar y no he llegado a Teatira vamos a Teatira acompáñenme a Teatira y en Teatira tenemos una iglesia más comprometida más comprometida arqueológicamente bastante aburrida así que no tengo mucho que decir allí en Teatira en Teatira tenemos un agora o la plaza el foro que está en ruinas esa es la la ciudad donde estaba de donde era Lidia originalmente Pablo la conoce allá en en donde es que la conoce en en Filipos en Filipos conoce como Neapolis en la actualidad o Cavala en lo que es la frontera entre Turquía y Grecia y allí estaba Filipos allí estaba Lidia y tenemos algunas inscripciones son muy pocas hay muy poco que ver muy poco que ver pero que habla del canal de producción el cristianismo se corrompe más con el poder del obispo de Roma en el año 538 aquellos que han visto la Jaya Sofía la Santa Sabeduría es una iglesia impresionante impresionante por cierto la semana pasada el gobierno turco votó reconsagrarla en una mezquita eso es trágico en una mezquita pero esa estructura que era símbolo del cristianismo por mil años el edificio más grande construido por los seres humanos es la Jaya Sofía la Santa Sabeduría es la obra de Justiniano quien le dio el poder total de los poderes terrenales al obispo de Roma es durante ese periodo que ocurren las cruzadas los cátaros es donde o las alvigenses mejor deberíamos usar esa referencia alvigenses los valdenses los valdenses también también vemos la inmoralidad medieval ustedes pueden tal vez han visto acerca de los borgias han escuchado acerca del papa borgia y toda la inmoralidad que ocurrió durante ese periodo y que hablamos acerca del campo actual si usamos los lentes del campo actual vemos la inmoralidad actual vemos las luchas contra la pornografía las estadísticas lo que nos hablan lo que está sucediendo hoy hoy personas que ustedes no se esperaban que están luchando los diferentes problemas de tiatira que está inmerso en esa depravación ese mensaje es para ti te está diciendo escucha yo te puedo transformar yo te puedo cambiar yo te puedo hacer diferente no simplemente se abandona algunos que solamente enfatizan la parte negativa de tiatira pero hay esperanza a pesar de Jezabel a pesar de los nicolaitas y demás hay esperanza nicolaitas con con pérgamo y con aquí es Jezabel Jezabel la carne ofrecida a los idosos y la doctrina de Balaam también se menciona acá pero que hablamos acerca entonces del campo futuro bueno el campo futuro es más complicado porque ahora con la cuarentena en las estadísticas en cuanto al uso de la pornografía se ha disparado se ha disparado y aquí hay un mensaje de consecuencias negativas si tú sigues en esa abierta rebelión e inmoralidad este mensaje no es para alguien que esté en una doble vida este está fuera está fuera el que está allá fumando hierba es el que está haciendo y no le importa el que está en el juego de azar este mensaje es para ti es para ti y habla de una manera categórica este mensaje para ti a tira vamos a Sardis en Sardis tenemos otra iglesia y una ciudad que también a mí me me impacta porque es de las ciudades más preservadas tenemos a en primer lugar a Éfeso Pérgamo y la otra es Sardis y yo como arqueólogo puedo ver ahí las ruinas de la época de los Lidios ese es para el tiempo de Ciro vemos las ruinas persas las ruinas de los Ionios o los Onios vemos las ruinas Romanas es es un lugar antésimo vasto para conocer ustedes pueden ver ahí el gimnasio las fotos del gimnasio pueden ver de la ciudad alta de la donde estaba el templo Artemis o Aquivele en la antigüedad y podemos ver qué estaba pasando lo primero es qué estaba pasando en las artes del primer siglo estos lentes nos deben ayudar a observar no solamente ir inmediatamente a la aplicación historicista no por favor tómense el tiempo de ver que allí es donde la adoración de la madre y el niño más se ha popularizado y vemos también que hubo reformas en esa época en la época de Sardis en la iglesia de Sardis entre los reformadores podemos ver por supuesto Martín Lutero en el año 1517 podemos hablar acerca de Zwinglio y todas esas experiencias pero vemos que tiene un nombre de vivo pero está muerta porque la reforma no fue más allá de lo que pudiese haber sido en el caso de Zwinglio lo celebramos en el conflicto de los siglos tenemos cosas muy lindas de Zwinglio pero Zwinglio aquellos de sus discípulos que querían bautizarse por inmersión él les amarró piedras y los tiró en el río en Zúrich ustedes no escuchan mucho acerca de los anabaptistas pero los anabaptistas están bien relacionados a nuestra herencia herencia armentista pero sufrieron muchísimo Lutero mandó a matar a estos pobres cuando se revelaron y una serie de capítulos oscuros que ocurrieron en un canal de progresión pero hubieron problemas y que vemos acerca del campo actual cuando usamos los lentes y vamos al campo actual vamos a ver que en el campo actual se habla acerca del evangelio social y de la teología de liberación y si hay beneficios es lindo que nosotros hablemos por los pobres que conste la iglesia armentista nació como un movimiento que impactaba a su comunidad eso ustedes no se les puede olvidar hay personas que tienen memoria colectiva pero el armentista era abolicionista el armentista la señora White estaba con las mujeres la sociedad de mujeres de temperancia que aunque ellos promovían también la ley dominical pero ella hablaba con ellos y los apoyaba nosotros vemos un énfasis en ser sal y ser luz pero cuidado cuidado miren los problemas que ha tenido la el evangelio social y si hacemos estos lentes futuros vamos a ver el peligro del marxismo cristiano si es cierto que las vidas negras valen pero tampoco es para meternos con asuntos marxistas o socialistas o de cualquier otro corte tampoco vamos a nosotros a abrazar como si el capitalismo llegara del cielo eso es meterle lo que no está eso es idealismo eso está mal y nos advierte este mensaje de Sardis en el cual fue una reforma incompleta al nosotros tener una reforma que es incompleta meternos en asuntos de reforma que nos compromete nuestros valores y por esa razón el mensaje de Sardis es actual es importante para mí es importante para ti es muy importante para la iglesia de hoy del siglo 21 porque es una reforma que que vino comprometida que vino cargada y bueno tenemos que ser cuidadosos vamos a Filadelfia Filadelfia es bastante aburrido arqueológicamente debo admitirlo cuando veo uso mis lentes para ver el campo de visión lejano el campo de visión lejano de Filadelfia apenas veo pocas ruinas veo algunas inscripciones la geografía es una zona sísmica eso es importante porque si ustedes notan el mensaje de Filadelfia se habla acerca de ser una columna y esto es importante para Filadelfia porque ahí se le derrumbaba todo es una falla sísmica que hay allí la ciudad fue destruida en muchas ocasiones y cuando el testigo fiel y verdadero les habla acerca de que ellos van a hacer una columna ellos están emocionados porque les habla de lo que ellos entienden Dios se revela de acuerdo a lo que nosotros conocemos y vemos allá durante ese periodo un canal de progresión la visión del canal de progresión van a notar las columnas lo único que queda son algunas columnas de la iglesia del siglo 10 después de Cristo vemos durante ese tiempo los ravivamientos las traducciones de la Biblia el mensaje de juicio en el primer ángel vemos ese mensaje confrontando al naturalismo el método científico que se quería imponer y que podemos hablar de la actualidad cuando usamos los lentes para la actualidad vemos que hay mayores descubrimientos científicos que nos ayudan a los creacionistas si piensen esa cita de la señora White que se encuentra en dones espirituales quiero que la lean conmigo esa palabra de inspiración ahí en ese libro de dones espirituales la voy a leer esa cita dice la ciencia humana nunca podrá dar razón de sus maravillosas obras Dios lo ordenó de tal modo que hombres bestias y árboles muchas veces más grandes que aquellos que están ahora en la tierra y otras cosas fueran sepultadas y allí preservadas como evidencia para el hombre de que los habitantes del mundo antiguo perecieron por un diluvio Dios diseñó que el descubrimiento fíjense lo importante de estas cosas en la tierra establecería la fe de aquellos hombres que la historia inspirada durante ese periodo vemos que nace la arqueología y la paleontología y nosotros en la actualidad nosotros seguimos viendo ahí estoy en una foto con el doctor Viaggi estamos en los Alpes del área del norte de Italia buscando precisamente evidencia evidencia científica en ese caso de paleontología y en mi caso cuando lo hago con la arqueología que las piedras están hablando las piedras están hablando y que hablamos acerca del futuro bueno mis amados la iglesia de Fiel nos recibe regaños es el amor fraternal y vemos ese fuerte traigón esa predicación que ya la vemos en muchas partes del mundo vemos esa predicación fiel ferviente inspiradora yo no sé hay gente que le encanta tomar videos de otros lados solamente para criticar lo único que hace es criticar y digo ven acá porque tú no vas a Filipinas y vas al movimiento de mil misioneros y vas a ver todas las cosas que están pasando en África en Sudamérica y en otros lados y glorifica el nombre del Señor lo que está pasando ahorita en Venezuela en Venezuela vemos un fervor tremendo a pesar de las dificultades y los desafíos bueno vamos a la última iglesia la iglesia de la odisea de la odisea y vemos en el campo lejano vemos las las ruinas de la odisea que yo le soy franco yo he estado en la odisea más de una docena de ocasiones y la primera vez que fui fui hace 20 años atrás y lo que se ha ido descubriendo durante los últimos 20 años es impresionante no tengo otra palabra porque hemos encontrado calles hemos encontrado dinfateums baños termas hemos encontrado iglesias hemos encontrado templos hemos encontrado casas mansiones de ricos hemos encontrado el estadio el circo bueno todo eso se ha encontrado en la odisea y cerca de la odisea hay dos ciudades más aquí es donde necesito el mapa para que vean está al norte la ciudad de Hierápolis y al sur está la ciudad de Colosas la ciudad de Hierápolis y la ciudad de Colosas en el caso de la ciudad de Hierápolis es una ciudad donde hay termas mientras que en el área de Colosas en Colosas es un área que está cerca de unas montañas que están heladas gran parte del año y el agua en Colosas es muy fría si ustedes creían que estos lentes le servían aquí lo van a ver cómo le sirven estos lentes en el caso de Colosas el agua es fría fría de la montaña de allá las montañas los picos helados pero si van a el caso de Hierápolis el agua es bien caliente ahí están las ruinas del templo vulcano si hay gases gases venenosos que salen de ahí y ellos creían que salen las puertas del Hades las puertas del infierno si ustedes pueden ver ahí las fotos de Hierápolis van a notar que Hierápolis es una ciudad muy próspera y van a notar que muchas de las ruinas están cubiertas de cal blanca y esa cal blanca no es frío sino es del agua tan caliente que esa es la sedimentación que se pega a las rocas ahí en Hierápolis y en Hierápolis el agua es muy caliente y algunos de los de los pastores que han hecho sermones basados en latina y no basado en la arqueología te dicen eso es que tiene un poquito de frío y un poquito de caliente y por esa razón la va a vomitar de la boca mire mi hermano eso es un disparate eso se lo inventó se lo inventó usted allá en el baño en la tina abriendo las dos no ese mensaje de que está con algo bueno y malo eso es un mensaje para Pérgamo la el mensaje para la odisea es mantente cerca de la fuente el ser frío es positivo yo no sé que se inventó la otra cosa que es negativo frío ojalá pues es frío ojalá estés conectado y estés cerca de la montaña fría donde el agua es rica y sabrosa ojalá estés cerca de Hierápolis del manantial caliente pero como están lejos de ambos te vomitar de mi boca por esa razón es que él dice es aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oyere mi voz y abrir la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo él quiere que tú estés con el wifi con el wifi quiere que estás donde hay señal donde estén las cinco barritas pero cada vez que tú te alejas tienes menos barritas menos barritas menos barritas y te está diciendo que estás tibio porque te has alejado de el router de la fuente donde quiere él estar en tu razón cenando contigo ¿ya te das cuenta cómo este mensaje se aplica a ti? sí hablamos acerca de esta iglesia de que vivimos en el fin del tiempo una iglesia que se ha ido desconectando una iglesia que muchas veces ha perdido la señal pero no termina allí nos habla que al que venciere y nos da esperanza de que vamos a vencer de que vamos a vencer y eso es que vamos a vencer le daré que se sienta conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre cuando yo miro hacia adelante veo el lente del campo futuro el campo hacia adelante yo veo que el señor quiere que yo me acerque más a él yo veo que el señor quiere que yo pueda dejar que él esté albergado en mi corazón haciendo el querer como el hacer por su buena voluntad leyendo a Filipenses donde dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece 4.13 diciendo en el versículo capítulo 3 versículo 13 no es que yo sea perfecto ni que yo haya alcanzado ya sino que en una cosa hago olvido lo que está aquí y prosigo hacia adelante hacia la meta hacia el blanco es 4.13 3.13 2.13 donde dice porque Dios es el que hace el querer como el hacer por su buena voluntad es el mensaje Filipenses 1.6 aquel que la buena obra empezó será fiel entregarla mis amados estos mensajes de las siete iglesias son especiales yo no sé cuál es el más que se aplica a ti los siete puede ser que te apliquen se aplica a mí los siete yo he aprendido algo pero tal vez hay un especial para ti que has sido un legalista y has perdido el primer amor como es eso o tal vez tú estás sufriendo estás como 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 esta familia que mañana van a llevar a su hijo a ser tratado por el cáncer y estás como es mierda tal vez tú estás como pérgamo que estás viviendo una doble vida estás en el compromiso o tal vez estás como te atira y te has revelado y estás lejos del señor tal vez tú estás como sardis haciendo cosas buenas de reforma pero estás escuchando a la gente equivocada y te estás yendo por el lado que no es tal vez tú estás como Filadelfia con ese ánimo con ese fervor maravilloso o tal vez como la odisea te has alejado de las fuentes de poder cualquiera que sea el correo para ti el email de parte del cielo el twitter de parte del testigo fiero y verdadero quiera Dios que tú escuches su voz que tú permitas que él entre a tu vida cene contigo y habite por la eternidad que Dios te bendiga ha sido un privilegio una oportunidad linda de estar con ustedes que es hoy el sábado Amén. Amén.